Hola, hola mis chicas hermosas, bienvenidas a un nuevo vlogcito, por fin regresamos a los vlogs normales Empezamos aquí con el enano a hacer el huerto, ya teníamos tiempo queriendo hacer esta actividad Pero no había habido tiempito, así que pues este fin de semana lo hicimos Estuvimos plantando chile, pepino, melón, girasoles, varias frutas y verduras para su huerto Porque él estaba con su friega que quería hacer un huerto en la casa Que porque quería ver cómo nacían las frutas, las verduras Y pues le cumplimos ya su sueño de ver cómo nacen las frutas y las verduras Él le apasiona bastante todo esto de las plantas, la agricultura Le gusta bastante andar ahí de chismosillo viendo esas cuestiones Así que pues siempre hay que motivarlos chicas Siempre que un niño tenga pues la dudita o las ganas de hacer algo hay que motivarlos A mí siempre mi querida María, yo decía Ah, yo quiero hacer esto, vender esto, hacer esto para vender Y ella me motivaba, ella no me truncaba, no me decía No, no se puede, no, tú seas chiquita, no Ella siempre me motivaba Y creo que eso nos ayuda mucho en la edad adulta Porque a mi alrededor tengo muchas personas a las que les truncaban sus sueños Sus mismos papás Y sinceramente sí les afectó bastante Son personas un poquito inseguras Sienten que no pueden hacer un negocio propio Que no pueden hacer algo propio por ellos mismos Que es difícil Se ponen ellos mismos barreras para poder lograr hacer un emprendimiento o algo Entonces a mí se me dijo, dirían personas a mí se me hace fácil todo Pero por esa cuestión se me hace fácil De que digo, ok, yo quiero vender hoy maquillaje Pues me pongo y vendo maquillaje Yo mañana quiero vender pasteles Me pongo y vendo pasteles Enseño a hacer pasteles y no me pongo trabas Y pongo mi emprendimiento Pero es por esa cuestión Porque a mí mi querida María nunca me truncó mis sueños Nunca me dijo no se puede Entonces yo quiero pues inculcarle eso también a mis hijos Les digo, Elena no estaba con su fría Que él quería hacer un huerto Y su papá, ¿cómo vas a hacer un huerto? Y que no sé qué Y que no sé, eso ocupa tiempo Que eso ocupa espacio Truncando Entonces le dije, no, vamos a hacer tu huerto Nomás dame chancita que yo me desocupe un fin de semana Y vamos a hacer tu huerto Y aquí andamos, chicas Haciendo su huerto Ya ahorita para este tiempo que les voy a subir el blog Pues ya brotaron los pepinos Los chiles, el jitomate El melón ya tiene también la plantita Así que pues ahí les voy a estar Les voy a estar informando el enano Cómo va su huerto Hoy voy hablando, ayudando Porque pues ellos están chiquitos Ellos no saben mucho Ni yo, chicas Ni yo sé mucho de plantas Allá ando Soy mamá Google Ya saben Yo todo lo que necesito Voy y lo googleo O en chat GPT También Ahí me saca mucho de dudas Hola, hola chicas Bienvenidas a un nuevo videíto Hoy ya estamos a miércoles 28 Miércoles 28 de agosto Son las 11.58 Estoy ahorita en el cuarto de los niños Como vieron, ahí está todavía la cama Hecha un desastre Bueno, la cama del gordito Este, y pues Estoy ahorita arreglándome Tomé mi capacitación De mi emprendimiento pharmacy Ando ahorita dándome una manita de gato También al mismo tiempo Y haciendo contenido Obviamente del producto Entre todo Ando como pulpo Como pulpo, chicas Trato de hacer lo más que puedo Porque estoy intentando Que mis tardes sean libres Que mis tardes sean Para las terapias del gordito Por los dios que hay terapias Y para no estar sumida Subiendo contenido Por las tardes Estoy programando todo Porque pues quiero darme Una escapadita Todas las tardes Para estar con los niños Ahorita que se puede Ahorita que gracias a Dios Pues estamos aquí en casa Podemos aprovechar El tiempo con ellos Porque Pues ya saben, ¿no? Les subí No es algo que Podamos tener siempre Todas las mamis Y la verdad que Me siento bien bendecida Por poderlo lograr Y si tú eres una mami Que lo quieres hacer Pues no dicen Comunicarte conmigo Mándame un mensajito En mi Instagram En Facebook O en Ticho O déjame un comentario aquí Y yo con gusto te ayudo Te mando mi mail Pues yo te ayudo También aquí en la cajita De información Está mi mail Puedes mandarme un mensajito Ahí si tú Estás interesada En lo que es Mi emprendimiento De Farmacy Para que también tengas Esa Pues esa gran bendición O esa Estabilidad Para poder estar En casa con los niños Pero aún así Generar un dinerito Pero bueno Cambiando de tema Este miércoles Les dejé un video Completamente diferente A lo de diario Porque han dado Como les digo Bastante ocupada Ahorita tenemos Un Es como Un seminario Para aprender Más del negocio Nos están ayudando Todas las personitas Que ya están en rangos Más arriba de nosotros Nos están dando Conferencias Por Zoom Conferencias Por grupos de Facebook Que tenemos Y pues ando Capacitándome Chicas Ando Metiéndole al 100 Porque Hay que aprovechar Siempre el conocimiento Que nos quiere compartir Algo otra persona Porque el conocimiento Es oro Es oro molido El conocimiento Y más para nosotros Los emprendedores Así que por eso Les dejé este videito Que es un videito Pues de un Go ready with me Algo que Pues también hago Normalmente como mami Ahorita Hice otro Porque Voy a ir a la escuela De gordito La maestra Nos mandó un mensajito En la mañana Que van a hacer La apertura Del Ingris La apertura Del inicio De clases O sea que nos enseñan Como los trabajitos Con los que empezaron Y todo lo que hicieron La semanita pasada De la primera semana Nos lo enseñan Con gordito Con el enano Es hasta Si mal no recuerdo Como finales de septiembre Cuando tenemos La primera reunión Pero el gordito Si es en la primera semana Porque ya Él como es clase especial Pues la maestra Está como más así ¿No? Como más Más seguido Dándonos lo que van avanzando Lo que no Y así Entonces pues ahorita Por eso nos dimos Una garrita de tigre Ya ando cambiada Déjenles Ya ando cambiada Déjenles Les muestro el outfit Este es el outfit Chicas Vean un pantaloncito Acampanadito Y un saltito Para la fresca Un totsito negro Y mis plataformas negras Mis aretitos Pequeñitos Y mis anillos Algo sencillo Vamos de rápido Solo es una Solo es a ver Lo que han hecho Y eso Una juntita rápida Entonces Pues ya estamos listas Y ahorita ya me voy A ir Porque No quiero que se me haga tarde Así que Es lo que andamos Haciendo ahorita Les voy a seguir grabando En lo del día A ver que más sale Porque pues ahorita Como les digo Estaba Bien metida En mi emprendimiento Que no he tenido chance De andar grabando El vlog Pero bueno Les voy a grabar Lo que sale ahorita Ahorita es ya Miércoles Ahorita tenemos terapia Se los voy a juntar Con lo de hoy Y yo creo lo de algo otro día Porque pues no vamos A hacer gran cosa hoy Hoy solo Al ratito tiene el gordito Terapia Y pues ya Estar aquí en casa Yo ahorita ya nada más Quiero terminar de Como Organizar mi agenda Organizar mis planes Para empezar De nuevo los vlogs Así ya seguido Como anteriormente Más aparte Estaba desocupando También memoria A la cámara Porque ya traigo Llena la memoria Entonces pues dije Ni para qué grabar vlog Cuando no voy a poder Así que ayer Empecé a desocuparla Por eso hoy empecé ya Porque pues ya vamos A traer un poquito Más de memoria Y pues así es Como andamos hoy Chicas Así es lo que ha pasado Últimamente Así que pues Al rato les voy a mostrar Les voy a hacer En el mismo vlog Les voy a dejar Voy a hacer un arreglo De patio Y yo creo que es Lo que vamos a tratar Hoy este Este vlogcito Porque tengo cositas Que agarramos para el patio Ya hicimos el huerto Con el enano Y también les voy a dejar El glitzito del huerto Y pues yo creo que vamos a hacer Este vlogcito Arreglar nuestro patio Y les voy a dejar Lo del huerto también Así que pues Sigan viéndonos Sigan conmigo En este día ¿Quién cumpleaños hoy? Y yo ¿Cuántos años cumples? Cuatro añotes Ya estás viejito Dijo la maestra Nuestro veterano Elian Sí Ese veterano En el salón también Chío pa Por acá digan Porque va a querer otra vez Y pues bueno chicas El domingo Ya dijo el tóxico Vamos a que te des Una desestresada Él ya sabe Cuáles son mis desestresadas Andar aunque sea Miruleando A veces ni compro Porque cuando Voy con decisión De que quiero comprar Porque necesito ropa O algo Nunca encuentro nada Y cuando no voy con decisión O sea con disponibilidad De dinero Encuentro todo Me gusta Todo está bien Pero bueno Así es chicas Así es Nosotros las mujeres Siempre andamos al revés Pero pues aquí Me encontré esta tienda Bastante bonita Ahorita Con un estilo Muy neutro No sé Como muy básico Me gusta todo este estilo De ropa Y me hay esa tienda Súper bonita Se las mega recomiendo Al final Solo agarro Unas fragancias Para la casa Y unos roles De cinnamon Porque esos No pueden faltarnos Cada que vamos Al mod Y unas cositas En Ikea Que me hacían falta Para la casa Ya al final Todo fue solo Para la casa Fuimos por taquitos Ya solo para cenar Y nos vemos en el próximo